El primer show deportivo multi-streaming, esto es de lo que todo el mundo habla en La Liga. Y La Liga Radio, gracias por estar ahí a través de SuperQ 100.9. Y bueno, la temporada muerta que no está muerta. De lo que todo el mundo habla también es acerca de las informaciones que han surgido de una rueda de prensa oficial y una reunión extraordinaria que se va a celebrar, que ha sido convocada por el conjunto de las Aguilas y Baeñas, donde se van a develar detalles importantes de las decisiones que ha tomado el conjunto de forma privada y que por supuesto llegue el momento de hacerlas públicas. Este es el equipo de Miro Deportes, las Aguilas y Baeñas. Pero ¿por qué? Estuvo por aquí Ángelo Valles, gerente general del conjunto amarillo. Dio algunos detalles, pero de manera superflua, muy por arriba. Entonces, ¿qué entiendes tú que pudo haber ocasionado que ellos llamen a esta reunión tan importante? ¿Cuáles detalles tú crees que se van a develar, que sean de interés para la fanaticada de las Aguilas y Baeñas? Y por supuesto también para la Liga Dominicana, porque todo lo que ocurre en un equipo concierne a todos los equipos. Mira Paloma, yo me voy a poner mi chaqueta de especulador. Aquí me la estoy abrochando. Ya yo veo. Chaqueta de especulador. Aquí la tengo. Me llama poderosamente la atención y yo sé que a ustedes que están conectados a través de SuperQ 100.9 de 12 a 1 la Liga Radio y que están conectados aquí con nosotros en vivo en el YouTube de la Liga. ¿Cómo es que tú vas a hacer una reunión para llamar la plana mayor de las Aguilas y Baeñas? Una reunión ordinaria. Aquí estamos hablando que viene vicepresidente, gerente, gerente general, presidente, tesorero. La plana mayor de las Aguilas y Baeñas. Una reunión ordinaria. Son los que toman decisión en el equipo. Pero que ayer las Aguilas y Baeñas informaron que tenían una rueda de prensa a las 3 de la tarde para dar a conocer al equipo y a toda la fanaticada todas las informaciones de las Aguilas y Baeñas. Nosotros entendemos que o entendíamos que esa rueda de prensa de hoy, rueda de prensa que se publicó, incluso ellos mandaron un comunicado. Se iba a presentar el manager, que es Manny Martínez, el que era coach de picheo de Aguilas y Baeñas con los grandes campeonatos que militó con Félix Fermín ahí, que estuvo hace dos temporadas. Se fue al equipo de las Estrellas Orientales a ser el gerente general. Aparentemente hubo un tema ahí en esta temporada que lo que uno entiende, con mi chaqueta de especulador, es que no le permitieron hacer su trabajo. El equipo se fue, él se fue del equipo y como quiera las Estrellas siguieron y llegaron a la final, que perdieron un séptimo partido, fue que perdieron las Estrellas. Sin embargo, se convoca esta rueda de prensa pública, las Águilas y Baeñas como equipo llaman a la prensa completa para su rueda de prensa de hoy a las 3 de la tarde. Sí, aquí tengo justamente la información, Milo. Dice, las Águilas y Baeñas anuncian la convocatoria de una conferencia de prensa en la que se abordarán asuntos de suma importancia vinculados al equipo. Miércoles 6 de marzo, Estadio Cibao a las 3.30 de la tarde. Hasta ahí estaba todo bien. Hasta ahí estaba todo bien. Pero ayer se convocó a una reunión ordinaria, la plana mayor de las Águilas y Baeñas, antes de esa rueda de prensa. Pero quizás es porque se necesitan tomar decisiones o dejar todo claro antes de dar a conocer al público ¿Cuáles son esos movimientos? Siempre surgen, independientemente de la organización, surgen cosas de último minuto que obviamente si se van a dar a conocer al público todo el mundo tiene que estar de acuerdo y tienen que estar muy seguros porque una vez una información es pública, no es tan fácil retractarse de eso. Entonces me imagino que por eso la reunión previo a la rueda de prensa donde se van a dar a conocer estos detalles. Pero es que se supone que tu reunión ordinaria es lo primero que tú tienes que convocar antes de avisarle a la prensa que tú vas a dar una rueda de prensa. Bueno, para mí no es cuestionable. Yo creo que cada organización, cada franquicia tiene una manera peculiar y particular de cómo maneja sus asuntos internos. Ahora bien, con lo que vimos de Águilas y Baeñas la pasada temporada, sobre todo con una fanaticada que está acostumbrada a un equipo ganador porque las Águilas desde siempre, por eso esa ferviente rivalidad entre Tigres del Liceo y Águilas y Baeñas, ha sido un gran contrincante. Lo que vimos con cambios de dirigente, jugadores que salieron no muy contentos, vimos de hecho que ahí salió también Soilo Almonte posterior a la temporada, la situación con Jonathan Villar, las situaciones que tuvieron ellos de manera interna que no pudieron manejar y que no les permitió clasificar al todos contra todos. Yo creo que lo más prudente es eso, reunirse, ver cuál es el talón de Aquiles, qué debemos cambiar, qué debemos hacer, y obviamente la fanaticada merece respuestas. Entonces, como todos se han manejado con tanto hermetismo, como yo le decía a Ángelo Valles, a diferencia de otros conjuntos que han sido mucho más expresivos, han ido publicando sobre la marcha cada uno de sus movimientos, quizás por eso ahora ella dice, mira, esto es lo que tenemos y queremos darlo a conocer, que es lo más lógico. Yo veo a las Águilas y Baeñas como en un momento de desesperación. Lo veo en un momento de desesperación. Primero, porque es el equipo a decir de las estrellas, porque las estrellas tienen un núcleo que lo que tienen es que sus agentes libres, como el caso de Miguel Sano, que ya lo hicieron, es retener a sus jugadores, porque las estrellas orientales tienen un núcleo joven para competir por cuatro o cinco años sin ningún problema, sin ningún problema. ¿Pero qué no se ha dicho de las Águilas que entiendas tú que pueda ser parte de esa cartera de información que ellos van a dar a conocer hoy? ¿Qué tú crees que pueda ser? ¿Por qué tan tímido Ángelo Valles en la Agencia Libre? No te llama la atención eso. ¿Y por qué tú publicas que vas a hacer una rueda de prensa y le informas a la prensa que vas a hacer una rueda de prensa y horas antes de esa rueda de prensa dicen, no, aquí hay una reunión ordinaria, primero, antes de esa rueda de prensa. Se supone, se supone que cuando ya se informa que sale del órgano, del equipo de comunicación de las Águilas Ibaeñas, mañana hay una rueda de prensa y vamos a hablar. Si todo el mundo está claro lo que se va a decir ahí. No necesariamente. Sí, sí. ¿Por qué? Porque cuando, ok, se informa de las ruedas de prensa, cuando ya se informa de las ruedas de prensa, señores, vamos mañana a hacer una rueda de prensa y vamos a hablar de todo lo que está pasando en las Águilas Ibaeñas. O sea, ya todo el mundo está claro de lo que se va a hablar ahí. Lo que me llama la atención es que se convoca una reunión para hoy, a las 11 de la mañana, antes de esa rueda de prensa. Para mí no está 100% claro lo que se iba a hablar ahí. Yo creo que es lo más lógico y natural. Y tú sabes qué me gusta de las Águilas Ibaeñas, que ellos no dan lugar a especulaciones en ningún momento, como lo ha dicho Ángelo Valles en todo este trayecto de la temporada muerta. Hay una información, nosotros vamos a dar esa información. Como se maneja Shohei Otani, así mismo no hay lugar a especulaciones, no es lo que tú digas, nadie está esperando de que se va a filtrar algo. Simplemente nosotros movimos estas piezas y queremos, como organización, como franquicia, dar a conocer esa información de manera oficial. Y yo creo que es mucho mejor así, porque así se evita ese campo de la especulación de manera constante, sin saber exactamente qué es lo que va a pasar. Y lo hacen de una forma mucho más directa, porque de hecho cuando vimos que se anunció lo de Álvar Pujols, fue de una forma más, o sea, fue informal. La gente se enteró, primero fue especulativo, y luego entonces vino la confirmación de parte del conjunto rojo. En el caso de las Águilas Ibaeñas, ellos tienen una tendencia a manejarse diferente, sobre todo cuando tienen que dar informaciones importantes que tienen que ver con el conjunto. Es lo que entiendo yo. Yo no conozco los estatutos de las Águilas Ibaeñas. Aquí voy prácticamente a especular con mi carnet. No lo conozco. No sé si el equipo pudiese venderse o vender acciones mayoritarias. No lo sé si... Porque este equipo empezó como una organización sin fines de lucro. A partir del 64-65, que fue su primer... O 65-66, que fue su primer campeonato en Lidon, lo que se entendía que era un equipo, una organización sin fines de lucro. Donde habían varios socios que se trabajaba especie de una fundación y que la ganancia, bueno, pues, iban al desarrollo deportivo directamente de la institución. No sé cómo está ahora si eso sigue así. Si sigue siendo una organización, es difícil que este equipo tenga artículos que te permita vender. Sin embargo, las Águilas Ibaeñas han perdido ente muy importante para el equipo y que hoy en día quienes quizás lo estén manejando hayan estado pensando si existiese esa posibilidad. Esa manera calmada de Ángelo Valles en la Agencia Libre también me llama mucho la atención. Pero aquí en la entrevista, de hecho, el día que ellos retuvieron algunos de sus agentes libres, habrían anunciado también la contratación de cinco lanzadores sin restricciones y que se preparaban para entonces ya en la fecha propicia poder hacer contrataciones de nuevos jugadores. Recuerda que mencionábamos que también había que esperar que cada equipo tuviera su plazo de hacer ellos sus ofertas para luego otros equipos. Entonces decir, mira, yo te estoy ofreciendo tanto. Entonces, si ellos están respetando eso, que pocos equipos lo han hecho en la Agencia Libre, por no decir casi ninguno, entonces yo no lo veo descabellado. Quizás no han sido tan alarmosos como otros equipos con develar información de forma rápida sin saber cuál va a ser la repercusión y lo están haciendo de una forma más pragmática. Porque todavía falta muchísimo por octubre, señores. Tenemos que cogerlo suave. Falta mucho por octubre, pero yo entiendo que la dirigencia o los dueños de las águilas ibaeñas y quien está a cargo, su presidente ahora mismo, que es Víctor Suet, si la memoria no me falla, pues yo no creo que ellos estén del todo contentos con todo lo que está pasando en las águilas ibaeñas. ¿Tú no crees que la mata se va a sacudir más arriba? En la parte de la dirigencia, algo que tenga que ver por ahí. Esto va más para arriba todavía. Aunque Ángel especificó aquí que su contrato todavía está vigente hasta 2025, pero igual hay que ver cuáles serían esos movimientos que ellos entienden que necesita el equipo para poder colocarlos como un equipo de competencia. Porque hubo un punto de la temporada pasada que ellos entraban en ritmo. Que de manera ofensiva el equipo de las águilas ibaeñas no se veía mal. Sin embargo, no eran consistentes. Ese equipo batió. Con lo que hacía Christopher Morel, con lo que hacía Stalin Castro, que luego estuvo reforzando a los tígeres del diseño. Fue líder en bate, Jadiel Hernández. Fue líder en bate por un tiempo en remolcada, cuadrangulares. Ellos lo tenían todo. Y tú decías de repente, pero ¿qué es lo que pasa? Ganan dos partidos, pierden. Ganan tres partidos, pierden. Entonces, fue una cuestión de consistencia. Yo creo que el cambio de dirigente también afectó más que lo que realmente favoreció. Sobre todo para la química del equipo. De que no se sentían con la misma seguridad que tenían cuando iniciaron. Sí. Gracias, Joel, por la aclaración. Es Manny García. Yo digo siempre Manny Martínez. Manny Martínez. Manny García. Pero no es Martínez por llamarle mal al apellido. Es que yo sé que Manny García es el Manny Martínez que yo estoy llamando. Pero al final sí, es Manny García. Gracias, Joel. Mira, a mí me gustaría involucrar la audiencia en esta parte del programa. Porque es que yo no estoy del todo convencido de eso que está pasando hoy en Las Águilas Ibaeñas. Porque es que tú no llamas a una rueda de prensa si tú no estás convencido del todo de lo que tú vas a decir. ¿Y cómo es que a ti no te dijeron nada? Porque tú eres el Magui Lucho de la bolita, mi amor. Desde el monumento hasta la capital. No hay uno más guilucho que tú. Yo pensaba que tú tenías una información, una fuente, una fuente. No te dijeron nada. Voy a presentar mi renuncia esta misma tarde en la rueda de prensa. Invita al público para que nos cuente qué ellos creen que está pasando en el Cibao. ¿Qué es lo que pasa? 8-0-9-5-6-2-27-32. Vamos a compartir. Atención, Agui Lucho, tú que me estás escuchando. ¿Cómo es que tú convocas una rueda de prensa a las 3 de la tarde? Pero antes, ayer, dicen, no, no hay rueda de prensa. La rueda de prensa es después de una reunión del claustro mayor que se va a reunir primero. No estaba claro de lo que se iba a decir. Ángelo Valle no tenía la información correcta en sus manos. Se va a anunciar el manager en el día de hoy. ¿Cambio es de último minuto? Llegará, llegará, maniacta a las oficinas de las Águilas Ibaeñas. ¡Vamos a hablar con el pueblo! Buongiorno, amore mío. ¿Cómo estás? Buongiorno, tú te apuesto. Ah, mis piados, soy morto. Lo que está pasando en Santiago es que van a venderle equivo porque no tienen cual. No, pero de verdad que tú sí estás en el campo de la especulación, Italia. Así no, Italia, así no. Yo me mando hacer un traje tipo milo. El que en el campo de la especulación, ¿verdad? Claro, el campo de la especulación se vale todo. ¿Qué crees tú que van a anunciar las Águilas el día de hoy? ¿Qué información tan bien guardada que necesita una rueda de prensa? Fácil, manager y un grupo de accionistas nuevos. ¡Oh! Manager y un grupo de accionistas. ¿Eso es vender? No, 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 no. Es accionista. Una gente que... Como ellos no tienen cuarto ni para pagar el agua ni la luz del estadio, ellos van a alquilar el equipo por un par de meses. No, mira, tampoco me maltrate a las Águilas. Ahora, no he descabellado lo que dice Italia de que puede haber cambios de inversionistas o de accionistas, porque hay personas que tienen acciones y de repente se quieren salir de ese negocio. Pero, Paloma, si yo tengo el 20% de las Águilas Ibaeñas y tú lo quieres, para yo salirme, ¿cómo me salgo? ¿Cómo que cómo? Tú me lo tienes que comprar. Exacto. Eso es vender. Entonces, exactamente, yo no te estoy quitando tu razón, mi amor. Pero yo no voy a comprar nada y no te preocupes. Vamos, señores, a continuar conectando con nuestro público, que es fiel, oyente de la Liga, 809-562-2732. Los aguiluchos, llamen en este momento. Ustedes que conocen su conjunto, su equipo, ¿qué creen ustedes que va a anunciar el conjunto de las Águilas Ibaeñas esta tarde, 3 y media de la tarde, todo el mundo de los deportes en velo, esperando a ver qué es lo que van a decir? ¡El pueblo! ¡Hola! Saludos, saludos. ¿Te vea el aire yo? Sí, sí. Claro que sí, la Liga, SuperQ 100.9, hermano. ¡Adelante! Cuéntanos. Esto era confidencial, pero ya que el estadio clímpico va a estar cerrado para eventos, el estadio es disponible. El estadio sí va a estar disponible para el final del cumpleaños. Pero chancé a los... Señores, pero ustedes se burlan, ¿eh? Incluso después de octubre, porque ellos no están contando mucho con la temporada que viene. ¡Ay! No, 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 pero llamen de verdad, señor. Llamen para decir cosas lindas también de las Águilas. No sean así, que las Águilas les ha dado mucha gloria. No al conjunto amarillo, al béisbol de la República Dominicana, porque para que exista un Tigres del Licea así tan aguerrido, también tiene que haber un contrincante como las Águilas Ibaeñas, ¿eh? ¡Hola, hola! Buenas. Adelante, Lucho, mil por mil. Ajá, cuéntanos. Ese tiene información. Quiero decir, algo de las Águilas, y si me permiten algo de la Fórmula 1, a ver si te voy a confirmar. Lo primero, yo pienso que en las Águilas hace varios años hay un conflicto de intereses. Usted sabe que siempre lo ha habido ahí. Y parece que hay una parte que no se le informó lo que se iba a decir o no estaban claros y decidieron reunir. Eso es lo que yo pienso. Tiene un punto. ¿Algún nombre que tú tengas por ahí, que tú creas que hoy vaya a surgir? No, no. Tú sabes que ellos son herméticos con eso. Ellos cuando tienen problemas llaman al chilote, el chilote pacifica la cosa. ¿Ustedes lo saben que se han manejado así? Sí, sí, sí. Pero se manejan bien, se manejan bien. Y otra cosa sobre la Fórmula 1. Yo oí por ahí, no sé si es verdad, que el conflicto que hay con la muchacha, que iban a votar un directivo de Red Bull, la tipa es novia del papá de Verstappen. No sé si eso es cierto. Aquí tenemos, señores, al experto en Fórmula 1, Fernando Sena, porque aquí tenemos respuesta para todo. La tijera deportiva de la Fórmula 1. ¿Qué es lo que está pasando? Es de una vez. Aquí se le responde a los fanáticos de una vez. Ok, aquí estoy al lado de Paloma. Hola. Enfócame con Paloma. Un cuadro bonito. ¿Cuál es el chisme? ¿Ese chisme es real? Sí, sí, es muy real. Ay, mi madre. Pome Paloma. Ok, mira, lo que está sucediendo es... ¿Qué es un niño de pala? Ok, lo que está sucediendo es lo siguiente. La secretaria y asistente de viaje... Dale, te explico en lo que tú estás en el aire. La asistente de Christian Horner se quejó y se filtraron unos audios de una legada pegadera de cuerno a la clara. ¿Qué? Sí, eso es lo que se está moviendo. ¿Qué pasa? Que Red Bull es muy mediático desde que Liberty Media compró los derechos de transmisión y es parte de la Fórmula 1, dueños de... Entonces se hizo el caos. Y ese caos no le gusta a Ford, por ejemplo. ¿Y cuál es el problema? El que conoce de música en los tiempos bajitos... Milo, Paloma, tallo... Gary es la ex-Spice Girl. Una de las Spice Girls que es muy mediático. Y en dado caso, entonces, sucedió eso. Una ex-Spice Girl está en el medio de una historia de cuerno. Alegadamente. Porque no se ha confirmado todo. Ese problema ha escalado una guerra civil, entre comillas, entre las escuderías. Tanto Red Bull, Mercedes McLaren ha opinado que eso no debe ser. El presidente de la FIA. El papá de Max Verstappen, que es su agente, discutiendo. Incluso hay imágenes que se ve a Joss Verstappen peleando con Christian Horner en Bahrein. Entonces, ya Red Bull le prohibió la entrada esta semana en el Gran Premio de la Reba Saudí a Joss Verstappen, el papá de Max, por ese confrontamiento. Entonces, es un lío grande, muy incómodo en la Fórmula 1, fuera de la pista, que eso es lo que ha alimentado la Fórmula 1 el último cinco años. Por eso es que Verstappen pudiese... Irse a Mercedes. Irse a Mercedes por los líos que hay. Porque Ford dijo, yo no me voy a meter en estos líos si esto sigue. Y Red Bull le tocaría desarrollar su motor a partir del 2026. Su papá. Hay un conflicto con su papá. Hay un conflicto con su papá. Entonces, espérate, aquí nadie quiere tener líos metidos. Y si este lío no se resuelve por unos cuernos que todavía no han confirmado que son, eso está trayendo el problema. La novela de esta semana en la Fórmula 1. Pero ven acá, Fernando. Y ya... Y no se puede... Bueno, yo no sé... En el argot popular uno dice el guaremate, ¿verdad? Que es el que habla con la querida, el que tiene el número de teléfono. No, mira, yo quiero hablar con Fernando. Tú eres, por ejemplo, Christian Horner. Yo soy tu guaremate. Mira, yo quiero hablar con Christian. No, tienes que hablar conmigo. Es todo lo que tú tengas que decírselo. Pero ella es la querida, ella es la novia. Bueno. ¿A dónde que van ahí? Mira, yo te voy a pasar a buscar. Yo te voy a llevar. Y que tú no tengas directo con tanto... Ellos viajaban juntos. Y se ve en los chats de que ellos viajaban en el argot privado. ¿Pero quién develó esa información? Eso es. ¿No se sabe? No se sabe. ¿Señor? ¿Es asistente? Se dice, alegadamente, pero no me culpa a nadie porque no han dicho nada, que es asistente. Y ella se quejó. Todavía no está confirmada con quién es el cuerno. Pasa hasta en las mejores familias. Señores, Adán, desde que Eva involucró a Adán, la mujer va a ser siempre la manzana, la manzana de discordia. Ya ustedes saben, ¿verdad? Que en la Fórmula 1 estamos haciendo líos, pero bueno, esos son líos a gran escala y a gran velocidad. Así que ahí la información para el fanático de Fórmula 1. Nos vamos con el pueblo. Duro, Fernando. Hola, hola. El pueblo. Saludos. Saludos, muchachos. Ramón David Estado. Hola, Paloma. Hola, Ramón. Hola, hermano. Cuéntame. Adelante. Todo bien, todo bien, todo bien. Miren, yo creo que sobre las ruedas de prensa que va... Yo creo que ya lo que se... Lo que van a resaltar hoy a las tres y media ya fue debatido. Yo entiendo que las aiglas necesitan un cambio, un cambio positivo porque lamentablemente de manera particular yo como fanático de las águilas lo que pasó con el cronista deportivo que es una alma, una insignia de las águilas. Rolling, Fermín. Sí. Maltrato lo que le hicieron a Rolling y ni lo liquidaron. Tuvo que demandar. Así es. Y también lo que ocurrió con el capitán del Dicey desde la misma oficina. Esos comentarios fueron muy negativos que al mismo tiempo ustedes mencionaron, Paloma mencionó que ganaban tres juegos, ganaban cinco, no había como una mística que incluso tuvieron que acudir a Tony Peña. Y yo entiendo que en la rueda de prensa de hoy se va a resaltar, no sé si va a presentar una nueva asamblea y lamentablemente el presidente actual, no sé si él renuncie, haga su renuncia de manera formal y Chilote nuevamente tome el equipo. Así como hizo el equipo de buscar una insignia, un corazón de las águilas que es Tony Peña, yo entiendo que el equipo y la directiva le van a pedir a Chilote que nuevamente tome la rienda del equipo de las águilas porque la realidad es que tuvimos buenos talentos pero lamentablemente no hubo la mística, no hubo la química en el lugar. O sea que es mi pensar, lo sigo escuchando en el aire. Un saludo a todos. Muchísimas gracias, corazón. Mira, él dice algo bastante importante. Teníamos buenos jugadores, teníamos talento, pero no estaba la mística. Yo creo que para un equipo como Águilas Ibaeñas que desde el parqueo, desde el estacionamiento, desde las personas que venden ahí, hay una mística real y existente. Yo creo que el fanático más fornido de la liga dominicana es el fanático Aguilucho. Yo creo que sí, se quedaron a deber con muchas cosas en la pasada temporada. Tenemos por aquí al pueblo, hello. El único fanático que llora es el aguilucho. No, es una cosa extraordinaria. fanáticos llorando, rajados, dando gritos en un estadio. Ningún otro fanático. Y mira. Y metiendo presión, todo el mundo de pie. El oliseísta es una mística que es el equipo más ganador del béisbol. Pero viejo, llorar dentro de un estadio, el capitaleño no sufre de eso, viejo. ¡El pueblo! Hola, hola. Hola, hola. Sí. Bueno, yo creo que las ángeles van a anunciar su cambio de color a verde. Así, en las finales los jugadores de por Dios de tu programa serio. Señores. Está de relajo yéndose de verde en las finales. Gracias. Eso lo dice para que no sean parte del Frente Patriótico. Así cerramos entonces con esta primera interacción con el público de la Liga Radio, señores. Qué bueno, qué bueno que la gente llame, se integre, sea parte de la conversación y bueno, estamos todos a la espera de saber cuál es la información oficial que va a dar el conjunto amarillo a través de esta rueda de prensa. Tomamos una llamadita más, una más, antes de irnos al corte una más. Dale ahí. Adelante. Buenas. Baja un poquito el radio, porfa, y escúchanos por el celular. Bienvenido a la Liga, SuperQ. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo está, Milo, los muchachos? Y un saludo especial como todos los días la bella Paloma. Ah, besos para ti, mi corazón. Cuéntame, ¿qué opinas tú de todo esto? ¿Cuánta incertidumbre? Ahí voy. Sintonicé un poquito tarde y en verdad no entiendo bien el tema en concreto. Sé que las águilas tienen una rueda de prensa para la tarde, según lo que he escuchado en los últimos minutos. Sí. pero yo creo en base a lo poco que he escuchado que es cierto y es real, las águilas necesitan hacer una estructuración pero interna. Sí, sí. Ya que el año pasado yo llegué a ver las alineaciones de ellos en muchos juegos y eran un equipo, mire, para estar en la pelea, claro, con el mejor que... a nivel ofensivo. Sí, pero daba miedo en el papel a nivel ofensivo, daba miedo, de los mejores equipos de la liga, a nivel ofensivo. Pero venían un lineado que tú decías, oye, ¿cómo que esta gente perdieron nueve jugos de liga con este equipo? Sí, de verdad, no se entendían. Pero me dicen, me dicen, no sé si es verdad o mentira, que era de que Milo iba a ellos. Bueno, ahí, ahí estás tú en lo correcto, mi amor. Milo los apoyó y bueno, le echó una salecita por arriba. Milo, hermano, vete con los toros o otro, suelte un chin a las águilas, hermano. Ay, lo mío, llévatelo, Jordi. Mira, Milo, no se te ocurra nunca apoyar al Licei. Vamos a un corte comercial, señores, y regresamos con mucho más de La Liga Radio. Usted no se mueva, ya volvemos. La Liga sigue...